¡Ah, no! ¡Párense! ¡Oh, no, no! Ya, en serio, en serio, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque está Andrés y mi hija arriba. Pero vámonos a otro lado, entonces. No te había escuchado. No, no, ¿cómo que has estado a otro lado? Olvídate porque esto de aquí no es nada más que una cosa que está pasando porque yo estoy alcoholizada, ¿ok? Esto no tengo mis sentidos completos. No, 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 esto está pasando y me gustó. ¿Qué? Ya me gustó. ¿A ti no te gustó? No, bueno, sí, un poco. No, 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 porque tengo mis cosas en la cabeza. Necesito que te vayas perfecto. ¿En serio te gustó? Sí. ¡No, no, no! Escúchame, escúchame. ¿Qué? ¿Por qué me besaste? Porque estoy alcoholizada. Y cuando estoy alcoholizada me pongo así, regalada y aparte con mal gusto. ¿Qué? Sensible. Bueno, vámonos a otro lado. No, no, ponle freno de mano porque estamos en pendiente. Te digo, esto es nada más un peso, te lo tienes que olvidar. Ya está bien, está bien, pero bueno, vamos a repetir. No, no vamos a repetir. ¿Qué pasa? Pero ya, no, no, no. Olvídate, olvídate. ¿Qué hora es? ¿Qué? ¿Qué hora es? A la hora que se despierta la bella durmiente. Son las 10 de la mañana. ¿Qué? Ay, no. ¿Qué? ¿Por qué no me despertaste? Porque estaba dormida, pues. ¿Y tú por qué no me despertaste? A ver, a mí me contrataron para cuidar a la señora Concepción, no usted. Ese ya es otro billete. No digo, unos lindajes y se le guindan. Dime, no, no, tengo 11 llamadas perdidas de Lila, me va a matar. Es que a las 11 te dio una reunión. Bueno, si llegas. Es que no, porque me pidió que le lleve las fotocopias a Lila. No, no llegas. No, no llegas. Hola. Hola, mi amor. Hola. ¿Feliz mesenario? Ay, feliz mes. ¿Qué? ¿No te acuerdas? Eh, ay, no. No, Lu, lo siento, lo olvidé. Pero si ya vamos a cumplir un año, ¿cómo no te acuerdas? Perdón, perdón, es que tengo mucho trabajo. Mentira. Pero ¿cómo me voy a olvidar de nuestro primer aniversario presencial? Con lo que me gusta a mí verte socorito tan lindo. Bien contenta. Contigo siempre, mi amor. Y sabes, sabes que me puedes contar lo que sea, ¿eh? Sí. Lo que sea que te pase. Así sea lo de las deudas. Oye, por cierto. ¿Qué? Que tengo una sorpresa para ti. ¿Me vas a pagar las tarjetas? No. Ah. ¿Qué es esto? Ábrelo. Esperando a que tú me quites mi dinero, tiene lo que yo he trabajado y que tú no te mereces. Es de los dos, es lo que yo me merezco. Bueno, 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 chicos, por favor, señores, les pido por favor que tomen asiento y se tranquilicen, ¿sí? ¿Dónde está el abogado? Ya está en camino. Sí, porque a estas alturas los voy a terminar matando. Y la entiendo, yo haría exactamente lo mismo. Bueno, ¿saben qué? Para ir avanzando un poco, cuénteme, usted, señora, ¿qué es lo que exige? Quiero que me reconozca más plata. Yo quiero que me reconozca todo lo que le estoy exigiendo, porque no es justo que esta mujerzuela, esta mujercita de aquí, se quede con todo y lo disfrute. Estela me llamó, Estela, váyate. Ay, por favor, no se venga a ser la víctima. Estela me llamo, Estela... Claro que sabe quién es usted, pues. Usted, una cochina, una cochina. Oye, oiga, no la rete. Y usted no se meta, por favor. Los hombres sí que son, ¿no? Hacen todas, todas hacen ustedes, ¿no? Y después de ser las víctimas, descarado. Oye, oiga, no me hable así, más respeto. Buenas noches, buenas noches, producción. Quíteme esa música, quíteme la música, porque es momento de empezar las noticias con su noticiero favorito. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señora. Buenas noches, doña Carmen. Buenas noches. Cuidado, se atora con la carne. Buenas noches, que están merendando. Tenemos visita. Estamos alegres porque estamos con nuestra Bertita Spin, compañera nueva. Bertita, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristina? Qué guapa que está. Hablé bastante, porque me ahogo, yo me ahogo. En buenas noches, compañero. En buenas noches, televidentes. Para mí es un placer acompañarlos en esta emisión. Pero métale ánimo, Bertita. ¿Qué pasó? La están viendo en la casa. Están merendando, están comiendo. Métale ficha. Vamos con la noticia. ¿Qué le parece? Lo encontraron descuartizado. Sí, hecho pedacitos. Así, hecho añico. ¿A quién? A un ladrón. Lo tenían listo para hacer seco de costilla del ladrón. Me dio hasta hambre, Bertita. ¿Qué más pasó en esta noticia? Lo encontraron a la orilla del estero salado y se presume que fue por un ajuste de cuentas. ¿Qué pasó? Es el sonido. Es el sonido. Usted lo sabe. Usted también. La crónica roja, mi querida Berta, llegó. Dios, soy yo otra vez. Sácame de aquí. Ahora. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Sí, bienvenida. ¡Me encanta! Este cuarto es más grande que todo el lugar en el que vivo. Y mira esta cama. ¿Y eso que no conoces es mi casa de la playa? ¿Tienes casa en la playa? Sí. ¿Qué es San José? ¿Cuando quieras podemos ir? Sí, claro. Puntadísima. Oye, ¿y estás casado? No. Soy soltero. La verdad es que me he dedicado a trabajar toda mi vida y no he tenido tiempo para eso. Ay. ¿Y buscas novia? Sí. Justamente he estado buscando, pero se me ha hecho muy difícil conseguir una, ¿sabes? ¿Y qué tipo de chica te gusta? Como tú. Tú eres la indicada. Bueno, ya. ¿Qué hacemos? Pues ver Netflix te aseguro que no. ¿Y entonces? Pues ya te dije. Quiero... Quiero verte en vivo y en directo. Puedo agarte más billetes si quieres. ¿Qué ves? Desayuno que te harán preparado a cena, que es raro. ¿Y cómo es? Es una tostada, que tiene que estar tostada con pan de hogaza, pan de pueblo. Sí. Un ajito partido de la mitad, lo restriegas. ¡Qué rico! Tomate muy maduro también lo restriegas.